Desearía que todo esto fuera solo una ilusión A pesar de este tiempo sueño contigo aún Intentado de desempolvar recuerdos que hay en mí Busco en nuestro hogar aquello que llegué a olvidar Fuiste tú la que hasta el final siempre me enseñó Que hay que valorar cada instante de felicidad La oscuridad llegué a ocultar muy dentro en mi interior Cuando te conocí me hiciste volver a brillar Me consume un gran dolor que hace mal a mi corazón No hay manera que esté peor que el día de hoy La tristeza de aquellos días y ese dolor de aquellos días No los cambiaría, los amaba porque estabas junto a mí Mi corazón todavía conserva ese aroma agrio al limón Y esta lluvia no me deja ver un nuevo porvenir Tú serás por siempre esa luz que habitará en mí